¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más aquí en Wefe de Juegos. Mi nombre es Paco Corral y el día de hoy les traigo unas noticias muy, pero muy perronas. Primero que nada, una pequeña reseña de lo que vimos en la E3 por parte de Xbox. También estaremos hablando de algunos juegos nuevos que nos van a sorprender y mucho, pero mucho más. Así que bueno, vamos a darle con las noticias. Ahora sí vamos a comenzar con lo que anunciaron el equipo de Xbox y de Bethesda. Y es que traen grandes juegos que yo sé que a ti te van a encantar y también grandes noticias relacionadas con el Game Pass. Primero que nada, llega Starfield, un RPG que te llevará hasta el espacio y que te va a asegurar una jugabilidad tremenda. Además tiene un concepto que yo creo que va a estar muy bueno. Y por supuesto en el tráiler pudimos ver algunas cosillas que a muchos fanáticos nos llamaron la atención y que yo creo que van a hacer que compremos este nuevo título. Cabe recalcar que si este juego a Starfield le va bien cuando salga, podría significar el inicio de una saga de juegos muy interesantes. Hay que estar pendientes porque dijeron que el 11 de noviembre del 2022 va a llegar a la consola de Xbox Starfield. Falta un buen, pero bueno, hay que estar pendientes. Luego llega Stalker 2, Heart of Chernobyl. Y este es un juego básicamente que tiene toda esta temática shooter y que además se va a desarrollar en un mundo post-apocalíptico. Este shooter tendrá la exclusiva por tres meses en Xbox y también va a tener algo muy interesante y es que lo vas a poder disfrutar a través del Game Pass. Ahí va a estar disponible para que tú lo descargues y lo puedas jugar, que por cierto, esto es una joya. Yo creo que es una de las mejores cosas que se ha creado hasta el momento, porque nos permite tener una gran variedad de juegos para poder disfrutarlos y nunca aburrirnos de la consola. Ahora, este juego va a llegar el 28 de abril del 2022 y va a estar disponible para Xbox Series X y Series S y por supuesto para la PC. Luego, si eres fanático de los piratas y de piratas del Caribe y de todo eso, prepárate porque llega Sea of Thieves, o sea, Mar de Ladrones. Y básicamente es un juego en el que vamos a poder encarnar a un pirata conquistando los siete mares y haciendo de las suyas. Tiene todo lo que un juego de piratas debería tener. Acción, aventura, atracos y por supuesto barcos y mucho, pero mucho mar para que estés navegando absolutamente todo el tiempo que estés jugando. Lo perrón es que vamos a estar acompañando a Jack Sparrow, el mismísimo capitán del Perla Negra a lo largo de toda esta aventura, lo que hace que el juego sea aún más interesante. Yo creo que esta parte de combinar personajes que vemos en películas, con juegos y demás, hace que sea una brutalidad. O hacer juegos de películas y que terminen siendo buenos, también terminan siendo una brutalidad. Este título va a salir el 22 de junio, así que estén bien pero bien pendientes porque se vienen cosas perronas. Por supuesto, hablaron también de Battlefield 2042, que ya sabemos de qué va a tratar, ya lo hablamos en un video. Toda la temática futurista, va a tener nueva dinámica de combate, nuevas armas, nuevas estrategias y va a llegar muy pronto a las consolas para que estén bien al pendiente y no se pierdan de Battlefield 2042, que además yo creo que va a ser uno de los juegos más esperados y uno de los juegos también que vamos a disfrutar muchísimo todos los fanáticos de esta saga. Además, por supuesto, no podría faltar Halo Infinite, que ya anunciaron que va a llegar para finales del año 2021 y va a tener multijugador gratuito. Lo que pudimos ver en el tráiler y lo que pudimos ver en la presentación durante esta E3 de Halo Infinite la verdad nos dejó maravillados a todos los fanáticos de este juego porque obviamente es una joya. Yo creo que es uno de los juegos más interesantes que vamos a estar viendo y uno de los juegos más esperados, Dios mío, ya que salga. Lo bueno es que todo este tiempo que están demorando en entregárnoslos es porque seguramente están trabajando para que sea un juegazo que no deje decepcionados a los fans. Y por último, Forza Horizon 5 anunciaron que va a tener varias pistas que se van a desarrollar en México y vas a poder competir en algunos de los lugares más emblemáticos de este hermoso país. Así que eso me tiene muy emocionado y fue una de las noticias que más sonaron aquí en México. Entonces, wow, gracias Xbox, gracias también Bethesda por darnos estas actualizaciones que pues están perronas, la verdad. Además, por cierto, me faltó decirles hace un rato en Halo Infinite que va a estar disponible el día de su lanzamiento en Game Pass para que anden bien pendientes. ¡Ahora, siguiente noticia! Hace un tiempo habíamos hablado del nuevo Final Fantasy que tendría una temática más oscura, más parecido a Dark Souls y podríamos hacer unas cosas ya alejados del mundo de fantasía y el mundo amistoso que podíamos ver en entregas anteriores. Ahora, vamos a entrar a una etapa más oscura de Final Fantasy ya lo confirmaron, hace un tiempo era un rumor ahorita dijeron, ¿saben qué? Es toda una realidad. Básicamente es un juego con combates por turnos que va a ser una brutalidad va a estar muy bueno y va a estar disponible para PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox Series X, Xbox One y PC para que estén bien al pendiente y podamos por fin disfrutar de este título que además está confirmado. Me gusta cuando les doy noticias de rumores y terminan por confirmarse. ¡Eso es una joya! Luego llega un RPG bastante divertido por parte de otras compañías y es que la E3 siempre da oportunidad a que juegos nuevos, a que pequeñas compañías presenten sus contenidos y tal es el caso de Tales of Iron un RPG en el que el personaje principal es una rata. Vas a estar en un mundo post-apocalíptico en el que solo existen animales y se desencadena una serie de situaciones que hacen que tengas que sobrevivir y tú vas a ser una ratita que es heredera al trono y que tiene que luchar contra algunas ranas y otros animales medio extraños para poder cumplir con su cometido de ayudar a toda su gente a salir adelante en un mundo tan complicado como lo vemos en ese panorama. El juego tiene un diseño 2D, va a estar bueno, yo creo que hay que darle oportunidad a estos títulos porque se me hace muy interesante el concepto que viene manejando. Ahora, seguramente te estás preguntando Paco, ¿qué onda con PlayStation? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya hablaste de Xbox, ya hablaste de nuevos juegos, ¿qué onda con la PlayStation? Pues déjenme les platico que como saben, PlayStation no le entró a la E3, no quisieron formar parte de este evento y hasta la fecha no se sabe realmente cuándo nos van a dar anuncios de lo que nos espera por parte de esta gran consola, de esta compañía y por parte de sus exclusivos que siempre te los pintan como una maravilla. Pues bueno, yo les traigo un poco de información que yo creo que puede ayudarnos a quitarnos esas ansias y es que un insider de nombre Naptra que ha dado mucha información anteriormente que ha sido acertada asegura que en verano, o sea, ya estamos básicamente entrando al verano, por así decirlo. Entonces, que en verano, o sea, uno o dos meses pongan aproximadamente, vamos a estar disfrutando ya de una presentación de PlayStation porque ya están trabajando en ella. Los rumores dicen eso, que ya PlayStation se encuentra elaborando una buena presentación para mostrarla a los fanáticos y enseñarnos todos sus avances. Si bien no sabemos exactamente de qué van a hablar, de qué va a tratar o qué contenido nos van a presentar, creo que se viene algo bueno por parte de PlayStation y pues creo que también hay que estar bien al pendiente de sus noticias porque ellos, a diferencia de Xbox, sueltan noticias más certeras y sueltan noticias que a lo mejor no dan tantas vueltas. Por ejemplo, Xbox te dice va a salir a este juego, chequen el tráiler, está perrón y no te vuelve a decir nada en 800 años, ¿no? Y PlayStation es más certero a mi opinión. Entonces, tomando eso en cuenta, les estaré informando cuando PlayStation ya confirme su presentación para que todos andemos al pendiente de qué nos van a decir. Y por último, llega Roman, Food Fighter. Ven que ya les había mencionado que llegaban juegos en la E3 que eran presentados por parte de compañías que van en crecimiento, por parte de desarrolladores que van comenzando, desarrolladores que traen proyectos perrones y demás. Pues bueno, aquí en la transmisión del PC Gaming Show de la E3 precisamente, mostraron este juego en el cual vamos a encarnar a unos chefs que están luchando con comida para poder derrotar a sus adversarios. En este juego van a poder jugar hasta 8 jugadores al mismo tiempo para partirse la mandarina en gajos aventándose espagueti, albóndigas, un sinfín de cosas en una pista que va a estar llena de obstáculos que obviamente son pedazos de comida en los cuales te vas a poder cubrir. La verdad, tiene una temática muy interesante de esos juegos que a lo mejor si se les pone a la atención suficiente pueden lograr capturar a muchos fanáticos y pueden lograr capturar a muchos jugadores que van a seguir el legado del juego por mucho tiempo. Así que bueno muchachos, hasta aquí el noticiero de hoy hay que quedarse bien pendientes porque mañana va a ser la presentación de Nintendo en la E3 y la verdad yo estoy muy emocionado ¿por qué? Porque se podría venir el nuevo personaje de Smash o los nuevos personajes de Smash y mucho contenido que siempre nos termina impactando. A mí me encanta Nintendo, a Duran saben que también le encanta Nintendo entonces hay que estar al pendiente. Yo me despido, soy Paco y les recuerdo que mis redes sociales están aquí abajo me apoyarían mucho siguiéndome y por supuesto en mi canal de YouTube que se llama De Todo Un Paco. Nos vemos pronto, cuídense mucho, que estén bien, jueguen su juego favorito, tomen mucha agüita, adiós.